Cumbia Soy, soy un gigante de hielo Soy, soy un gigante en verdad Ningún hechizo logrará que yo te deje de amar Ni la envidia vencerá tuyo gigante en verdad Por ti, por ti, por ti El paso del gigante Real del amor Güey, güey, güey Música Soy, soy un gigante de hielo Soy, soy un gigante en verdad Ningún hechizo logrará que yo te deje de amar Ni la envidia vencerá tuyo gigante en verdad Por ti, por ti Por ti Música 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 Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oye el frinar de mis notas Y en el baile todos se alborotan Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor les doblasto Para que queden todos contentos Siempre voy pa' delante Siempre voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Paseo sabanero Por el mundo entero Siempre voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Paseo sabanero Por el mundo entero Cumbia Cumbia Muévete 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 Si, si, si No, 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 no Con tu respeto pa' un aniceto molino Le parameter Son Le 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 Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando oye el brinar de mis notas En el baile todo se aporta, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor les complasco, para que queden todos contentos Siempre voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato, paseo sabanero Por el mundo entero Siempre voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato, paseo sabanero Por el mundo entero Tocando la cumbia, tocando vallenato, paseo sabanero 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 Gracias.